en este vídeo aprenderemos sobre las reglas básicas para nombrar compuestos denominados derivados de ácido la mayoría de los derivados de ácido contienen un resto ácido unido a un átomo grupo electronegativo los derivados de ácido incluyen a las amidas anídridos ésteres y aluros de acilo también se consideran derivados de ácido los nitrilos en este vídeo aprenderemos cómo se nombran los diferentes derivados de ácidos los anídridos de ácido o anídridos carboxílicos responden a la fórmula general rc o sub 2 o y formalmente son el producto de deshidratación de dos moléculas de ácido carboxílico o una si tiene lugar de forma intramolecular en un ácido de carboxílico los anídridos de ácidos simétricos poseen dos grupos así lo iguales y los anídridos mixtos poseen dos grupos así lo diferentes para nombrarlos se reemplaza la palabra ácido por el término anídrido si son simétricos se hace referencia sólo a una de las cadenas de carbono y se conserva la terminación oico característica de los ácidos carboxílicos en este ejemplo vemos un anídrido simétrico con cadenas de dos carbonos se nombraría como anídrido etanoico este anídrido conformado por dos cadenas de tres carbonos se nombra anídrido propanoico en esta estructura que se observa al anillo aromático como cadena principal se nombraría como anídrido benzoico cuando son anídridos mixtos se nombran citando alfabéticamente las cadenas carbonadas por ejemplo esta estructura se nombraría como anídrido etanoico propanoico esta otra estructura que posee un anillo aromático y una cadena de dos carbonos se nombraría como anídrido benzoico etanoico las amidas son derivados de ácido que responden a la fórmula rc o n h r y se forman por sustitución del grupo o h del carboxilo por un grupo amina pudiendo ser una amina simple o sustituida las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos sustituyendo la terminación oico del ácido por amida una amida simple se nombra indicando el tamaño de la cadena carbonada con el prefijo correspondiente de dos carbonos etanamida de tres carbonos propanamida etcétera cuando la amina está sustituida se indican los sustituyentes con la letra n en este ejemplo encontramos un grupo metil unido a la amina y la cadena de tres carbonos que proviene del ácido carboxílico la nombramos entonces como n-metil etanamida esta estructura muestra dos cadenas carbonadas de un carbono unidas al grupo amina nombrándose como n,n-dimetil etanamida si los sustituyentes en la amina son distintos se aplica el criterio de nombrarlos en orden alfabético esta estructura por ejemplo representa el compuesto n-etil n-metil etanamida como consideración importante hay que señalar que las amidas son grupos prioritarios frente a aminas alcoholes cetonas aldeídos y nitrilos y actúan como sustituyentes ante grupos como el carboxilo cuando es un sustituyente el grupo amida se nombra como carbamoyl indicando su localización en la cadena los esteres se forman por una reacción de condensación entre un ácido carboxílico y un alcohol los esteres responden a la fórmula general rc o r donde las cadenas carbonadas hay una que procede del ácido carboxílico y la otra del alcohol los esteres se nombran como sales derivadas del ácido del que proviene sustituyendo la terminación oico por oato y la cadena carbonada procedente del alcohol se nombra como radical alquilo así esta estructura representa al metanoato de metilo este compuesto se llamaría propanoato de etilo este compuesto benzoato de metilo recordando que la terminación oato se le aplica a la cadena la cadena que procede del ácido carboxílico y la cadena que procede del alcohol se nombra como un radical alquilo los esteres son grupos prioritarios frente a aminas alcoholes cetonas aldeídos nitrilos amidas y actúan como sustituyentes ante grupos como el carboxilo cuando es un sustituyente se nombra como alcoxicarbonil indicando su localización en la cadena los aluros de acilo o aluros de ácido son compuestos derivados de un ácido al sustituir el grupo hidroxilo por un halógeno se caracterizan por su fórmula general rcox donde x puede ser cualquier halógeno para nombrarlos se reemplaza la terminación oico del ácido por oilo además se sustituye la palabra ácido por el halógeno correspondiente nombrado como sal como cloruro bromuro o yoduro así esta estructura se nombra como cloruro de metano hilo este compuesto se llamaría bromuro de etano hilo esta estructura corresponde a la molécula llamada cloruro de benzo hilo los halogenuros de acilo son prioritarios frente a las aminas alcoholes aldeídos cetonas nitrilos y amidas tan solo tienen prioridad sobre él los ácidos carboxílicos anídridos y ésteres cuando es un sustituyente se nombra como halógeno carbonilo indicando su localización en la cadena y 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